Música Música Yo soy caravalí negro de nación Sin la libertad no puedo vivir Mundo le toma con mi corazón Cuanto maltrata huevos da furia Mundo le pas brotee Siempre tan garcha, que tampoco mucho que yo lo diga Siempre tan maltrata Ya me metaba, labio de buiri Ya me metaba, labio de buiri Abreculte, buiri, indigo, bruja, maniwa Abre, chechele, bruja, maniwa Tiramento, lo alozo, ale, bruja, maniwa Abre, chechele, 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 bruja, maniwa Ya yo rrrrrr, comandé, bruja, maniwa Abre, chechele, bruja, maniwa Abre, chechele, bruja, maniwa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A mí me gusta que baile Marietta Teresita te voy a presentar a Marietta A mí me gusta que baile Marietta Ese ritmo si es para rezar A mí me gusta que baile Marietta A quien no le gusta bailar, no macheta A mí me gusta que baile Marietta Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amanezco en mi cama A mí me gusta que baile Marietta Me gusta cantar a Marietta A mí me gusta que baile Marietta Oye Marietta, todo el mundo quiere bailar conmigo A mí me gusta que baile Marietta Este son, si está muy sabroso A mí me gusta que baile Marietta Vamos a conocer todo el mundo a Marietta A mí me gusta que baile Marietta Anoche estaba fiestando En un santo celebrado A mí me gusta que baile Marietta 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 Es que vas a conocer pronto Marietta A mí me gusta que baile Marietta Oye Ibrahim, ya yo lo estoy conociendo A mí me gusta que baile Marietta Voy a sacarte el pasaje para que te deje marieta A ti me gusta que baile marieta Mi mamá me dijo a mí Que cantara y que gozara Mi mamá me dijo a mí Que cantara y que gozara Pero que nunca me metiera en mi braille En camisa de once varas A ti me gusta que baile marieta Por esto quiero conocer a Marieta A ti me gusta que baile marieta Yo sé que tú la conoces, tuisa o cosa A ti me gusta que baile marieta Mentira Teresita, yo no conozco a Marieta A ti me gusta que baile marieta Que tú te estás haciendo, Ibrahim, el pozo A ti me gusta que baile marieta Mi mujer se me enfermó Del corazón en La Habana Ay Dios, y el médico una mañana Ay Dios, vino y la reconoció Ay Dios, el vestido le gritó Ay Dios, hurmeta en quien me levaba Ay Dios, pero al ver yo a que relajo Ay Dios, y eso no me conviene Ay Dios, creo que mi mujer no tiene Ay Dios, el corazón tan abajo A ti me gusta que baile marieta Oye Garbán, vamos a ver a Marieta A ti me gusta que baile marieta Ay Dios, ¿qué tal? Ay Dios, ¿qué tal? Ay Dios, ¿qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un día La bomba. Báilate 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 tu boca, fueron tus labios o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más no sé, no sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Gracias por ver el video.